Hola a todos, bienvenidos a una nueva bizarreza de XTX Hace varios meses atrás fue mi cumpleaños Y el usuario bien conocido en Twitter como Darbaston Me hizo un regalo bastante peculiar La dura, no sé con quién encontrarme Estoy temiendo incluso, no sé si me llegó un sobre con Antrax Y ahora recién voy a meter la mano Y... qué hueá, eh, hueón Qué chucha Hueón, qué mierda es esto Qué mierda Hueón ¡Mentira! Así es, es la banda sonora de la mítica película más mala de todo el mundo llamado The Room Todos sabemos, la película es asquerosamente mala Pero me gustaría decir algunas cosas sobre la banda sonora Y vaya que tengo cosas que decir de esta banda sonora Porque curiosamente resultó ser bastante buena Así que aprovechemos de que hace rato que no tiro videos Para comentarle lo bueno, lo malo y lo feo De esta banda sonora en particular Primero, un poco de historia Ya muchos conocemos The Room Aquella película escrita, producida, dirigida y actuada por Tommy Wiseau Que lanzó en el año 2003 Y que fue considerada como la peor película jamás hecha Hubo muchas reseñas al respecto y se dio a masificar aún más de esta forma Lo que me llama la atención es que no conozco a nadie Quien haya mencionado el punto de la banda sonora Probablemente porque la película lo abruma absolutamente todo Pero ya que estamos en esa, hablemos de la música que suena durante toda la película La banda sonora fue compuesta por Mladen Milicevic Quien también hace música experimental y además es profesor universitario Bien lo expresa su perfil The Last FM Le enseña a sus estudiantes en las mañanas Y compone para películas en las tardes Definitivamente este tipo es un superhéroe A la par de la película la banda sonora fue lanzada Miren esa foto de Tommy Wiseau Es como si hubieran dicho Hey, nos sobra una foto del jefe, ¿dónde la ponemos? ¿En el CD? Ok Está conformada por 29 tracks Cada uno con nombres de escenas clave de la película Los tracks están completos, sin omitir ninguno Es más, tienen hasta un reprise con la misma duración de los créditos Como si la hubieran extraído de la película misma Hablando de reprise Hay ocasiones en que se ocupa la misma melodía del theme principal para varias escenas Y sobre el theme principal, sí Es el primer track y pueden subirle para escucharla en todo su esplendor Y gritar sus escenas favoritas de The Room Eso es lo que considero bueno El track les está intacto La música es divertida Ya que te recuerda de inmediato las escenas Y ya mencioné que este tipo es un superhéroe Por cierto, mi track favorito del disco es Happy Birthday Johnny Ya que pareciera que el compositor sale de su zona de confort Y hace un tema bastante alejado de lo que es el disco en cuestión Por supuesto, este tema aparece de fondo en el cumpleaños de Johnny antes de sucumbir Ahora vayamos a lo malo que tiene este disco Y voy a llevarla bastante personal Porque es uno de los puntos que realmente no me gustó De este disco Es el hecho de que las canciones R&B son Insufribles Para los que han visto la película Saben de que las escenas incómodas de sexo Ponen de fondo unos tracks tan empalagosos Que lo único que te hacen sentir es vergüenza ajena de ver esta película No digo que sean malas interpretaciones de parte de los que han cantado en estos temas Pero realmente siento que están ahí para incomodar No son efectivas No provocan emoción alguna Un dato curioso es que uno de los que canta en estos temas Clint Gamboa Ha participado en American Idol Y no lo hizo nada de mal Ah sí, lo han molestado en YouTube con comentarios de la película Pero ese es otro asunto ¿Ven? Y Steven Tyler tiene cara de Oh, no me imagino que haya participado en algo pésimo Supieran las cosas que ha hecho Eso sería como lo malo de este disco Y ahora, si vamos a lo feo de esto A pesar de que los disparates Y las escenas incómodas con R&B de fondo barato Arman la experiencia Por ende Me gustó Es decir, la experiencia completa es la que importa Y a pesar de las escenas de sexo extrañas Mezcladas con música que podría sonar en tu vida cotidiana Arman el paisaje perfecto de lo que es The Room Sí, es tan mala que es buena Pero cabe destacar que su banda sonora no ha recibido tanto crédito Y de corazón Recomiendo que les den una escuchada No, no estoy loco No, la lobotomía es ilegal en estos tiempos Háganlo Saquen sus conclusiones Puede que estén algo en desacuerdo conmigo Con las rolas R&B Pero el resto de tracks son bastante agradables de escuchar Quizás como le habrá pagado Tommy Wiseau al mismo compositor Probablemente con drogas y maruchan Pero el trabajo acá es bastante satisfactorio Así que eso es más que nada lo que tengo que decir sobre esta banda sonora Nuevamente Dark Baston Muchas gracias por tu regalo peculiar Y chicos, no lo olviden Mladen es un superhéroe Fue el único que hizo un buen trabajo Salvando este naufragio llamado The Room Adiós a todos See ya ¡Suscríbete al canal!